Hoy me he enfrentado al enano mafioso para defender a toda la máximo, ya que nos había amenazado con hacernos daño. Después de muchas peleas, discusiones y muchas más cosas, decidí salir. Y pasó algo muy fuerte. Darle un pedazo a like y quedaros hasta el final del vídeo porque vais a alucinar. Porque el enano atacó cuando menos nos lo esperábamos. Así comenzó todo. ¡Máximos 4! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hacer un... ¿Acabáis de escuchar eso? ¿Acabáis de escuchar eso? Ha venido justamente del máximo parque. ¡Chof, chof, chof! ¡Está muy fría! Bajo el agua, abro los ojos y veo a mis amigos. Esto abraza a Pa. ¡Shh! ¡Hay un maldito coche! ¡Hay un maldito coche en el máximo parque! ¿Qué es eso? ¡Se está bajando! ¡Se está bajando gente de negro! ¡Mino! ¡Mino, ¿cómo llega la crema?! ¡Que es el maldito enano! ¡Esos malditos secuaces! ¡Es el minucio! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Es que no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡No, pues, me está pasando esto a mí! ¡Hol, hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el enano y sus secuaces! ¡Es el enano y sus malditos secuaces! ¡Me cago a la maldita leche que viene a la casa! ¡¡Que ya! no es cierto para allá es una broma que te va a gustar porque yo sé tus gustos sé cómo eres y perfectamente que te va a gustar ya verás no estamos haciendo la broma para que haces pues ya que voy a jugar un poco con el dolor perfecto toma toma la cámara toma la cámara oye ahora te te das todo corre 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 escóndate 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 si 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 que me escondo que pasa pero que pasa tío que pasa estoy subiendo el dolor estoy subiendo el dolor no te lo puedes querer o sea estamos ahora mismo haciendo la intro y acabo de ver al maldito enano bajarse de un coche azul guille con sus malditos secuaces que que le esta pasando ahora o antes si si miren 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 esta en el enano y los tres que estan pegándole a la puerta claro que son tres tío no chilles no chilles que le estan pegando a la puerta guille vale no lo estan muriendo son tres tíos normales y un enano vale le esta pegando a la puerta vale nos va a romper la puerta a la puerta a la basura y de todo guille va a romper la puerta y que hacemos tío son tres tíos gigantescos pues llamad a la policia a lo mejor escuchenme la policia no va a hacer absolutamente nada ya sabes como funciona la policia ehhh el móvil Unai porque esta en el suelo el móvil Unai va despiertate por favor Unai esta yendo como para atras hola tu que estan pegando a las basuras ehh estan pegando a las malditas basuras los niños donde estan vale los niños estan ahi ahi tranquilo tu tranquilo no chilles mucho porque no se enteran vale estan como pegando a las basuras sacando cosas acaban de ver el drone bro acaban de ver el drone vale vale lo tiro para arriba lo tiro para arriba para arriba vale me estan empezando a tirar piedras me estan empezando a tirar piedras estan acribillando el drone eh chavales osea estoy intentando esquivar como pueda chill chill ya esta ya esta vale pero se estan yendo como super tranquilos lo sabéis es que mirad osea se estan yendo super despacio los tres andran tranquilamente pero lo que esta claro es que el enano tiene a unos seguratas contratados por normal si suena el enano mafioso pues los va a contratar Unai va tio que no es una broma por favor despierdate ya Unai no 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 esta desmayado Unai Unai que no contesta escúchame es imposible esto es imposible no 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 puede ser Unai esta desmayado Unai por favor unai oye esto es increíble no 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 por favor que que ha pasado que tengo que pedir ayuda a Natalia tio 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 se estan yendo pero acaban de dejar el coche a los cubiertos y se lo que podemos hacer no podemos aprovechar una cosa podemos robarles el coche no le vas a robar el maldito coche osea acaban de venir tres tios gigantes y le quieren robar el coche pues si tio asi al menos podemos investigar lo que tienen dentro del coche y todo tio vete conmigo tio vamos a por el coche una maldita leche chavales osea es ahora mismo salir o que los niños se enteren de que el enano mafioso ha vuelto y como los niños se enteren que el enano esta aqui la habremos cagado Natalia 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 deja el libro tio para allá vale vale pero que pasa escúchame acaba de pasar una cosa muy tocha dale dime que pasa creo que una esta desmayada como que desmayada que si que si que esa tia no responde he dicho que es una broma que le tengo que contar algo muy importante a ver a ver llévame llévame porque lo tengo que verlo al parecer no hay absolutamente nadie al parecer no hay absolutamente nadie pero por que dejan el coche ahí aparcado es que no tiene ningun tipo de sentido no vayas solo tio esta cerrado si esta cerrado pero mira lo que hay aquí a ver a ver a ver aqui aqui miralo tio herramientas a ver espera ostias mirar 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 si si mira hay una hacha dos palancas una sierra si si osea literal son herramientas tio te hacen herramientas en el coche pues muy facil una palanca para abrir la puerta muy facil bro muy facil osea tu crees que 100% venian a robarnos no? a ver 100% no 200% Nadie miralo oye tu despientalo que esta desmayado Natalia que pasa? que? que te pasao? perdon pero de que? que te pasa? que te pasa? que te pasa? que te pasa? una y repira todo es mi culpa pero puedes hablar que te pasa? el enaro mafioso que pasa? a mi un mensaje amenazando a la maximo que dices? si no si a mi me lo estas diciendo en serio no hay? si escuchame esto es todo culpa tuya tu trabajo para ellos yo trabajo para el te estoy escuchando o no? eh te estoy escuchando pero es que si no no te hubiese mandado el mensaje a ti que no te enteras te lo estoy diciendo estas trabajando para ellos no estoy trabajando para ellos venga y que a los de la maximo les da igual no? todo? pues no tio que haces? y ahora que hacemos que lleve si esto esta cerrado tio? a ver he visto que hay una de las ventanas que esta un poco abierta podríamos intentar meter la mano ostias mirar si es verdad 100% que hacemos con esta ventana? pues no lo se por eso te digo tio car pues no 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 hagan nada no hagan nada porque como suena la alarma la acabamos que no que no que lleve que no que lleve tio que no hagas absolutamente nada y lleve va deja el cristal por aqui no pude tio deja el cristal Giyge 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 me cago en tu madre me cago en tu madre bro me cago en tu madre me cago en tu madre bro me cago en tu madre corre 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 Me deja solucionar. Que no. ¿Vas a quedar aquí con Abril? Que vas a tranquilizar. Va a ser peor. Os van a matar a todos. Que no, que te calles. Déjame solucionarlo. Tú te vas a quedar aquí y punto. Es más. Os voy a cerrar. Y van a matar. Que no. A matar. Que no voy a discutir más. Vale ya. ¿A la de Clubes normal? Corre, 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 corre. Escúdete, 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 escúdete. Ya voy. La hemos cagado, tío, te he dicho que no habrás el coche Era buena idea, tío Era muy mala idea la de abrir la puerta del conductor, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Era buenísima, tío Lo único que has fallado La que faltaba, tío, la que faltaba Oye, 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 oye Que ha pasado una cosa muy, muy, muy importante Que Elena no le ha enviado un mensaje amenazando A la máximo aún hay Así que me lo acabé de contar Estoy muy nerviosa ¿Qué era para hacer daño? ¿Qué le ha dicho el mensaje? No lo sé Me cago en la leche, tío, me cago en la leche Vale, chicos Hay que quitarle el teléfono a Unai Porque es que a lo mejor ha venido el enano a por Unai O Unai nos está adelantando otra vez Y si le cortamos la conexión con el enano A lo mejor nuestros problemas se solucionan O aumentan No, no, no van a aumentar Tienen que bajarnos Y ven, a por él, vente, vente Oye, vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Me ha amenazado o qué? Relájate un poquito, ¿eh? Relájate un poquito ¿Dónde está tu teléfono? ¿Qué está chica? ¡Eh, eh, eh! El teléfono, dame el teléfono Dame el maldito teléfono ¿Qué es esto? ¿Qué es este mensajito? ¿Eh? ¿Qué es este mensajito? De un enano tonto ¿Qué es este mensajito? Unai, escúchame La has cagado Nos has maldidamente traicionado ¿Lo entiendes o no? Yo no he traicionado a nadie Natalia No me des caída Solucionado Que tú no vas a ir a ningún lado Que te he dicho que no Pásame, vete de aquí La has cagado ya Una vez ¿Me escuchas? ¿Entiendes o no? La has cagado Yo soy el único Pero puedo solucionar ¿Qué vas a solucionar tú? Si eres un niño ¿Qué vas a solucionar tú? Yo le he bajado para él Me da igual No, me da igual A mí sí me da igual ¿Tú quién te crees hablando de así? ¿Quién te crees tú? Ya, ya Y ve, conmigo, vamos A joder A joder Este maldito enano se va a cagar Ya no me se va a cagar, tío Vale, chavales Vamos a entrar a Whatsapp Y vamos a escribirle al maldito cerdo No, 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 no ¿Qué haces? 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 No, 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 no No lo entiendo Cuidado, cuidado Mira, enano jefe No tiene ni foto de maldita pantalla Mira, mira, sí, sí, sí O sea, tiene muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo, muchísimo Texto, ¿eh? Hola, 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 hola Tú, 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 tú Escucha, escríbele, tío Escríbele De hecho, le voy a enviar un audio Eh, tú, maldito enano asqueroso Como vuelvas a amenazar a mi hermano Te voy a reventar la maldita cabeza ¿No entiendes? Eso, payaso ¿Qué es un payaso? Y un payaso pequeñito Nooo, brincao Para ver qué dice ahora, ¿eh? Mejor no se os pasa un poco con el audio ¿Qué tú sabes? ¿Con quién te estás metiendo? Vale, no hemos quedado Creo que lo acabamos de cabrear bastante ¿Allá soy yo? Dile que sí, tío Dile que sí, que no vean que flojeamos ahora ¿Estás seguro que no quieres ver a tu querida más Y a tu rayito colgado de la terraza? ¿Qué buscas, tío? Te estás poniendo loco Está en el armario, ¿no? No, ¿cómo está en el armario? Ay, mira, voy a llevar esto para estantárselo a la mano Escúchame No está Abre eso Que no está Abre eso, Ana Que no está Por favor, ¿te puedes quedar aquí quieto y dejárselo a los mayores? No vas a solucionar nada Está aquí, ¿no? No, pues claro que no Enano este ¿Cómo te digo que no está aquí? Escúchame, enano Mira, no queremos ningún tipo de problemas ¿Vale? Ningún tipo de problemas Así que, por favor ¿Podemos ir a hablar? ¿Y ahora te cagas, tío? Escúchame, es lo mejor, bro Porque como esos tres gorilas vayan a por Max y Rayo Sabes que son perritos inocentes y que no van a hacer nada Ya, pero no puedes hacer nada contra mí Tengo a mis esclavos por todas partes ¿Por todas partes? Sí, ¿por qué no veo a nadie nunca? No quiero hablar contigo Si hablas conmigo en persona Será para rendir tanto a mí No Pero es que es un jefe de la mafia Ya, sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Que los mate? Que nos pego la paliza ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, hermano Vamos a parar de hablar con él y ya está En plan Guardo el teléfono y ya está En plan A veces una victoria es una retirada a tiempo, ¿sabes? Eso también Eso me lo dijo mi mamá el otro día Pero, pero escucha una cosa ¿No te suena el coche ese Como el que intentó atorpellar Abril? ¿El coche ese Que tenía enano Es el que intentó atorpellar Abril O el mismo modelo, no sé ¿Seguro? Sí, porque era un coche azul Que me acuerdo yo, tío No sé, tío, habrá que mirarlo Vale, vamos a mirarlo, Maximo Squad Que vosotros no sabéis de qué es capaz de asesinar Que no Es que no lo sabéis No lo sabéis Van a acabar muy mal Este guillete Van a acabar muy mal Mira, pues a lo mejor es ahí en la bañera ¿La bañera dónde? ¿A qué? Venga, ahí te callas, Unai Escúchame, Unai se está volviendo un poco jútil ¡Cállate, Unai! Míralo Es que estamos yendo para allá Vale, acabo de justamente entrar en el vídeo No, 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 mira, mira Es, es, es Mira, mira Escúchame, es el mismo color del coche, ¿no? Pues lo que te estoy diciendo, tío Espérate que se acerque un poco No me lo puedo llegar a creer, hermano Es el f*** mismo coche Es el f*** mismo coche, Guille Que sí, que sí, te lo estoy diciendo, tío O sea que el enano lleva más de un mes intentando hacernos daño Sin que nosotros se hayamos dado cuenta Pues mira tu hermanito la calidad O eh, mira la calidad de tu hermanito Si no entiendo mal El enano ha intentado atropellar a Abril Correcto Y hace más de un mes de esto Tío, está todo conectado Que es que a lo mejor lleva más de un mes espiándonos a todos nosotros Ahora es el momento de robarle el coche Chavales Vamos A vengarnos del maldito enano ¡Maldito enano! ¡Vamos a reventarlo, Guille! ¡Ha intentado atropellar a Abril! ¡Lo vamos a reventar! Ahora, este tío se va a cagar Pero se va a cagar Pero al máximo, tío ¡Al máximo! Vale, vamos a calmarnos, tío A ver si esto funciona No, no me voy a calmar, Guille No me voy a calmar ¿Cómo se abre esto, Guille? ¿Cómo se abre esto? Tío, desde la rueda de delante Tiene que haber como Una palanquita Por aquí la mano Por aquí hay una palanquita ¿Palanquita ni qué palanquita? Vale, sí, la estoy rotando, eh Vale Y ahora tengo que tirar para mí Una, dos y tres ¿Ha hecho un ruido, no, el coche? Sí, sí, ha hecho un ruido, Guille He hecho un ruido La pulsa, la giro, la giro Una y dos ¡No me lo puedo regalar, no puede ser, Guille No puede ser, que locura ¿Qué locura son? Es que locura, que locura ¿Cómo se abre el coche del anano? No sé qué solución poner Porque ya lo hemos hecho todo ¡Chicas! ¿Qué es la que faltaba? ¿Qué quieres? A ver, es que una ya está ocultando algo ¡No me fastidio! ¡No sabíamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡No sabíamos que tu cara oculta algo! ¡Pues claro! ¡Se está ocultando desde el enano! ¡Métese a ver tú que ha dicho el enano! ¡Pues está ahí encerrado! ¡Rápido, rápido, Guille! ¡Vamos, espérate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pare, paso yo, paso yo! ¡Toma, toma, toma! ¿Cómo vas a pasar por aquí? ¡Tú estás tonto, ve! ¡Tío, pues yo qué sé! ¡Me meto y ya está, tío! ¡Lo máximo rápido y eficientemente posible! ¡¿Qué vamos por el? ¡Estamos robando el coche del maldito enano! ¡Enano, que también! ¡Busque, busque! ¡No podemos encender el maldito coche, Guille! ¡Vale! ¡Carlo! ¡Ahí están! ¡Está ahí arriba, Guille! ¡Está ahí arriba, chaval! ¡Qué tontos que son! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Arranca! ¡Dónde, amor, tente, amor, tente, amor, tí! ¡Pero dímelo, rápido! ¡Pues escúchame, ¿a dónde vamos a ir? ¡Vamos a casa! O sea, metemos el coche en casa y ya no puedo entrar. ¡Me parece muy bien! ¡Sí, me parece súper bueno ir! ¡Que le hemos robado el coche al maldito enano, tío! Chicas, de verdad que es que Unai se le está pirando mucho, o sea, de verdad que guarda un secreto que es muy tocho. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo se lo sacamos? No sé, no, no, no. Es que va a ser imposible sacarse a Unai. Encima es una persona que no cuenta muchas cosas y... ¿sabes lo como es ahora? No sé, chicas, pero hay algo que no entiendo. Por ejemplo, Guilleve tenía como una especie de edificio con Ocos y yo una torre. Algo tiene que tener sentido esto, ¿no? Algo tiene que estar unido. ¿Una torre? ¿Un edificio? Bueno, es que no es un edificio normal, me parecía que tenía ojos. ¿Ojos? Es que como no sea la máxima, pues es que si es un edificio no lo tiene. La máxima no tiene ojos, ¿a quién se está vigilando? A ver, no creo que sea una casa con ojos, ¿no? Digo yo, vamos, pero que alguien haiga, sí. Hay que sacárselo a Unai de alguna manera. No puede ser, no puede ser que estéis callados sin decir nada, ¿tanto lo han amenazado? No sé, pero esto es muy complicado de saber. En teoría, esa bola, ahora sí, y tiras, pero me han puesto el pestillo y no puedo saberlo. Entonces, menos mal que no me están pillando y además me han enterado aquí que me han puesto el pestillo y no puedo saberlo. No se han dado cuenta que les estoy contando la bola, pero es que si el enano se entera que se lo he dicho a ellos o algo, es que me va a guardar de verdad. Yo creo que a ellas también, entonces voy a abrir las pensiones, me voy a ir porque como se enteren es que literal que muero, ¿eh? Me lo va a guardar el enano, así es, no sé qué hacer. Oye, mejor me quedo callado, no digo nada y ya está, eso yo creo que va a ser lo mejor. Me voy ya. Vale, vale, rápido que no me voy a salir porque como me vean y me pregunten es que estoy literalmente muerto. O sea, el enano me mata, sí, me voy a ir a la vez. ¡Qué locura, chavales! Es que estamos en el coche del f***ing enano. Tío, me lo voy a quedar, que me gusta bastante. Esto es una locura. No me lo creo, Guille. ¿Natalia? ¿Quién? ¡El calvo, bro! ¿Qué, qué? ¡El calvo, me está llamando el calvo! ¿Por qué me está llamando el calvo? Oye, hágase, tío, acógeselo. ¿Ahora el calvo? ¿Calvo? ¿Calvo? ¿Por qué me está llamando ahora el calvo? ¡Calvo! O sea, son como... ¿Qué, qué, qué? ¡Calvo, calvo! ¿Por qué me llama ahora el mismo el calvo? No sé, señor. Escuchame, ¿tendré algo que ver el calvo con el enano? A ver, no creo, pero es mucha casualidad, ¿no? Guille, Mosco, dejarlo en los comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Calvo? Son las mismas frecuencias que, si os acordáis, hace dos meses, cuando grabamos un vídeo, también salían esas mismas frecuencias. ¿Verdad? Pero qué casualidad de que nos llame ahora, ¿no? No sé, tío, pero es que es... A ver, no creo que estén juntos, pero es súper raro. Estoy flipando. ¿Me escuchás? Mira, 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 Alberto, abrenos, Alberto, abrenos. Yo no sé qué hacer, pero me estoy rayando de una manera muy heavy, porque esto no es ni medio normal. Tantos dibujos, tantas cosas, tanto misterio, ¿qué nos están ocultando? Parece que nos estén vigilando, no sé, que algo quieren que descubramos, pero no sabemos el qué. A ver, que quieren que descubramos algo, está claro, porque si no, uno no nos habrían hecho lo del otro día, yo atarme en una perrera con cintas. A mí no me quedo debajo del sofá, al franel, a la pared, es que no entiendo, sería muy raro. Este, 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 ¡qué locura, qué locura, qué locura! ¡Chavales! ¡Le hemos robado el concho al maldito enano! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Que hace fastidio este enano! ¡Qué locura, Maximo Squad! ¡Qué locura, que le den al enano! ¡Que le den por el saco, este coche es locura! ¡Sí, señor, hermana, sí, señor! ¡Qué locura! ¿Habéis pinta de como lo que tenía Guille dibujado ahí? Hombre, pues ahora que lo miras un poco, sí. Porque son como casas tipo en ruinas y eso, y esa torre, la que tenías tú, ¿no? Eh, sí, tenía una torre. Bueno, esto me está, eh... Me está empezando a dar manera, eh, muy, muy... Mucho, Yuyu. A ver, pero Guille tenía unos ojos o algo así dibujado. Ya, porque puede ser que en esa casa esté abandonada y haya gente dentro. O que sea la guarida del señor este. Mira, cálmate, ¿vale? No nos empecemos aquí a montar películas. Escúchame cómo viva y ese señor que está... Este está aquí al lado, parece que no, pero está aquí al lado. Vamos a llamar a Arta, porque me estoy poniendo muy nerviosa. Y yo necesito mantener la calma para estar firme. Lo que no sabíamos es que eso iba a ser nuestro peor error. Ya que llevábamos al enemigo directamente a casa. El enano estaba metido en el maletero del coche. Ah, esta puerta se abre, se abre, se abre. Por fin estoy entre la casa y ahora sí, va a venir mi venganza. Arta y sus amigos van a sufrir todos, porque estoy ya en su casita. Vale, necesito primero todo que mantengáis la calma, ¿vale? Porque como nos volvamos locos, no vamos a solucionar nada. Vale, pues estamos aquí con las chicas hablando de una cosa bastante importante. Primero de todo, salmos con ahí, está votando algo muy fuerte. ¿Cómo de fuerte? Pues muy, muy fuerte. Pero antes que nada, vosotras dos os tenéis que ir fuera. ¿Por qué no quiero? No, 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 no. Que no, no, no. Que no, no. Escúchame, que yo también lo sé todo. Arta, yo lo sé todo. Bueno, vale, pero es para hablar con los mayores. Que no, que no, me da igual. Que no quiero. No me seas un AI, por favor. Me da igual, pero que no quiero, que no, que no, que no, que no. Que no, no queremos. Que no. Salidos, por favor. Escúchame, un AI está súper agresivo. Salidos, por favor. Que no me voy a ir. Abril. Que no quiero. Arta, Ana, tío. Las niñas y yo hemos llegado a la conclusión de que los dibujos que tenéis, tanto tú como Valeria, tienen un significado. Vale, hasta ahí llegamos nosotros también, pero ¿qué significado? Vale, pues el significado es que nos están vigilando y de muy de cerca. Y básicamente tenemos todo en nuestras narices. Escúchame una cosita, ¿eso no se parece? Eso es lo que yo me refería, que esa casa me requiere. Y eso es lo que tiene Valeria tatuado también. Y lo peor de todo es que están abandonadas. No, no. Y lo peor de todo es que están enfrente de casa y no hay ninguna casa más pegada a ellas. Somos su blanco fácil. Vamos a tranquilizarnos y vamos a ver a una AI. Hay un problemita, es que están cerrados en el baño. Pues vamos, vamos al baño. Que no se callaba. No hay que cerrarlo. A ver. O sea. No puede ser. ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Natalia, que se ha escapado! Pero si yo no he cerrado. ¡Me cago en la maldita leche, Natalia! ¿En serio, tío? ¡De verdad, de verdad, Natalia! Natalia, ¿no sabes que hay una maldita ventana allí? ¡Holy, tío! ¿Sabes que puedo por la maldita ventana? Yo y las chicas están asustadas y hemos empezado a mirar la teoría de las torres. Pues, 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 pues se me ha ido. Pero bueno, hemos encontrado la guarida, ¿no? Así que guay, sí. ¿Y una AI dónde está? Dejó el show y doblar con ella. ¡Joder, me cago en la maldita leche! Decidimos esperar hasta la noche y dormirnos para recuperar fuerzas y mañana ir a por el enano. Pero él fue mucho más listo que nosotros. ¡Vamos! ¡Cuálreda! 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 ¡Pensalo! ¡Parla Obró! ¡Ambro! ¿Quiénes son? ¡Abrota! ¡Abrota! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no!